Te voy a decir cuál es la fórmula para que puedas rentar y tener éxito. Suscríbete a mi canal y dale click a esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Considera el ingreso de tu rentero, el ingreso que tiene al mes, el 40%. Ese 40% va a ser la capacidad que tiene esta persona para pagar una renta. Por ejemplo, si su ingreso mensual serían $6,000, el 40% serían unos $2,400. Esos $2,400 es la capacidad máxima que puede esta persona pagar al mes por una casa. Si tú eliges y haces bien tus números y consideras esta fórmula en el momento de rentar, vas a ser más eficientes y no vas a tener ningún problema con los pagos de tus rentas. Más aún en esta vida COVID-diana que estamos viviendo, trata de hacer bien tus números, usa la fórmula y ya verás que funciona de maravilla.